No tengo ninguna, no tengo salida, puse atrás de ti mi amor, tan solo hay bruma. Si no existiera, yo te inventaría, como el sol la glía, no tengo ninguna. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar, en mi almohada no te dejo de pensar. Las gentes, mis amigos, las calles, sin testigos. Tengo todo excepto a ti, y el sabor de tu piel, bella como el sol de abril, absurdo el día en que soñé, que eras para mí. Miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito quererte. Convénseme, miénteme, traigo un beso, que parezca de amor, necesito quererte. Culpable o no.